Truco para sacar filtro de aceite apretado En esta ocasión amigos es un video muy breve Les voy a mostrar como sacar nuestro filtro de aceite Ya que pues como mucha gente en casa Pues no tiene herramienta necesaria Como en un taller Pues aquí tenemos un problema con este No podemos sacar el filtro de aceite Que vamos a ocupar, miren vamos a ocupar un cinturón Un cinturón que ya no sirve Ya es un cinturón viejo Lo vamos a poner como si fuera nuestro cincho Miren, esto es muy sencillo Vamos a apretarlo Perfectamente aquí de la parte donde viene Hexagonal O consumidas, más bien que es para agarrar Vamos a hacer esto Ya lo intentamos con la mano y no pudimos Y miren con el cinturón Ya lo habíamos hecho anteriormente nosotros Ya aflojó, miren, rápido y fácil Con esto finalizamos este video amigos Espero les guste Gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!